Una de las obras que más me ha Impactado, no sé si la palabra Impactado, pero que me ha Renecido y me ha producido Cosa Es una obra Que puede ser como Un lugar común a lo mejor para algunos Pero para mí La encuentro como una obra muy Muy exquisita Muy Muy delicada Y es El viajo y el mar de Hemingway Cuando Leí ese libro Ya había pasado por otras lecturas Yo siempre como que Ando buscando en las lecturas algo Que me tranquilice Entonces Había pasado por Siddhartha Que me había gustado mucho Había pasado por Nietzsche Buscando como Como calma Como Como calmar ciertas dudas Pero lo loco es que no Leí Leí mucha filosofía Pero No encontré tanto Como Como si me lo dio Hemingway en este libro Cuando lo empecé a leer No le pude perder No le pude perder el hilo Ni un segundo Fue como que lo empecé a leer Lo abrí Y es de esos libros Que no No pude decir ya Mañana lo sigo leyendo Lo tuve que Lo tuve que leer completo Fue como Fue Fue estar arriba Del bote Estar adentro del mar Solo Te pone en una situación En que En que tú estás solo en el mundo Y tú eres el protagonista Tú pasas a ser ese viejo Que está arriba del bote Y tú estás en contacto Con Con la naturaleza De una manera muy Muy directa Y Y bueno Todo lo que le pasa a él A Rialbote Le pasa a uno mismo Es como Es una Tiene que Es como una síntesis De la vida Es como Es como Como una Cuando uno lee A A este A este viejo Que está en el mar Es como Que aprende Aprende mucho Es un Es un Es un maestro Y Y bueno Como describe Como describe Cosas tan delicadas Como De que color es el mar Porque el mar No es azul No es verde No es gris Y él Él va describiendo Las distintas Los distintos colores Me imagino Por ejemplo Alguien ciego Que 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 no puede ver Y él Lo describe De tal manera Que un ciego Podría Podría ver Todas esas imágenes Perfectamente Y sentirla Porque no es solamente Verlo Es sentirlo Es estar tocando El agua Sentir Sentir La temperatura Del agua Y eso Es un escritor Yo lo encuentro Lo encuentro Increíble O sea Tan increíble Que 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 quise Que quise ir a ver En algún momento De ese mar En el que Él describía El que él describía Y Y fui a ver Ese mar En su momento Viajé a Calle Hueso Donde él estuvo Gran parte De su vida Y Me quise meter En él En 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 Aunque fuera Como un Un pedazo corto De su De su De su vida Y bueno Cuando llegué a Calle Hueso Era como Como experimentar Fue como Una emoción Demasiado fuerte Porque Haber leído ese libro Y después Ver ese mar Y sentir Las temperaturas Todas esas cosas Que estaban en el libro Era idéntico Eh Influyó mucho en mí En el sentido De que De que él está atento Al azar Él está atento Él no está Inventando una historia Él 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 vivió eso Él lo vio de alguna manera Eh No hay una cuestión falsa Hay una cosa natural Y que le pone atención A las cosas Más Mínimas Eh Cuando digo Que está trabajando Con el azar Es que está abierto A que sucedan cosas Que vienen de afuera No que vienen De su De su mente Que vienen de afuera Y él las toma Eh Siento Siento que hay una conexión Con la manera De De componer De John Cage El músico Eh Yo pasé por John Cage Hace como tres o cuatro años Y montamos una obra de él Que se llama Force Six Eh Montamos con tres músicos más Y Y la idea del azar Eh Es muy importante Porque Lo que hace John Cage Es que Él trabaja con el tiempo Con los Con los segundos No trabaja con Con el Con el Con el Con el Que el que estamos Acostumbrados Todos los músicos Que es el metrónomo No Él trabaja con el tiempo Una cosa totalmente Distinta Entonces Entonces Eh Eh Por ejemplo Lo que él hace Es que Eh Hace una partitura Y que al leer la partitura Por ejemplo Un músico Está Eh Un músico Elige Tres Tres Sonoridades Por ejemplo Una sonoridad Es Dejar caer los anteojos Dejar caer los anteojos Otra sonoridad Es Las páginas del libro Hacerle así Las páginas del libro Esa es otra sonoridad Y así Muchas sonoridades Eh Entonces Lo que Lo que Lo que hace John Cage Es que del minuto Del segundo Cero Al segundo Quince Te dice Que Tú puedes hacer sonar Este libro O hacer sonar los anteojos Pero En lugares aproximados Por ejemplo Tú puedes decidir Hacer esto del libro En el segundo Cinco O en el segundo Diez Y dejar de hacerlo En el segundo quince Si tú quieres O dejar de hacerlo En el segundo ocho Tú decides Tú decides Cuando haces esa sonoridad Dentro de un tiempo Él te da Él te da Los límites De ese tiempo Que puedes empezar Y puedes terminar Más o menos Aproximado No como la música Que siempre te dice Lo típico Es como Ya Después de cuatro compases Vamos a tocar Ta 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 No Acá no se sabe Lo que va a ocurrir Porque Es aproximado O sea Entonces Un músico Empieza a tocar En ese intervalo Aproximado Y otro músico En su partitura Tiene con sus instrumentos Otra línea de espacio Que puede ser Por ejemplo Entre el segundo Siete Y el segundo Treinta y cinco El músico primero Tenía el segundo Cero al quince ¿No es cierto? Y este Está el segundo Siete al treinta y cinco Entonces Este Segundo músico Que está el siete Al treinta y cinco También Él puede decidir En qué momento Cuando él sienta En qué momento Si entra en el segundo Veinte Con su sonido O si entra en el segundo Siete Y si entra en el segundo Siete Y el primer El primer músico Está Está Ya decidió tocar Decaían los anteojos En el segundo Siete también Se junta Esa sonoría Del primer músico Con el segundo Músico Justo en el segundo Siete Y se produce Una cosa Azarosa Que es Impresionante Que es increíble Que es Es la naturaleza Es como que Como que Se empieza a hacer Una música sola No la está haciendo El intelecto O sea Así la está haciendo El intelecto Porque Porque la partitura Es súper Está dentro Del reloj Pero está Está nadando En un tiempo Indefinido Y Y bueno Lo que está haciendo John Cage ahí Es Está llevando El universo A la partitura O sea Está llevando Todo lo que nos pasa A nosotros Porque Siempre nosotros Estamos metidos Adentro de la música Cuando pasa una micro Está ahí esperando Está ahí en la calle Pasa una micro Rajado Y después Tres segundos después Pasó una persona Señora Caminando con taco Y metió unos ruidos Tic 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 Y más allá Y más allá se escucha Un bocinazo Y después se escucha Un sonido de gente Conversando acá al lado Y todo es Aparece En cualquier momento No es algo que Uno puede decir Ahora va Va a pasar Esta señora Caminando Y ahora va a pasar La micro No, nosotros no sabemos Nada Nosotros nos vamos Encontrando con esto Entonces Lo que hace John Cage Con eso Es que le saca Una foto A la vida real Y la lleva Y logra Hacer una música Que es como Que la estuviera Haciendo el universo Y no el ser humano Y entonces Siento que Hemingway Hace un poco lo mismo Trabaja también Con el azar Y en el azar En el azar Hay verdad Hay Hay sorpresa Y hay Sobre todo Una cosa Que yo lo encontro Muy importante Que es Que no está el ego El ego El ego Humano No está tratando El ser humano De controlar La cuestión Porque casi siempre Los músicos Estamos tratando De controlar Desde cuando estuve En mi banda Mi banda de rock Durante muchos años Siempre era Tener el control Era como Yo tengo el control De lo que está tocando El baterista Lo que está en bajista Y yo tengo el control Sobre lo que yo voy a cantar Y sobre la letra Que yo voy a decir Entonces esto Se escapa del control Está todo fuera De control Tú no Tú no estás Controlando nada Estás siendo un espectador Estás fuera De la película Y estás ahí Pero también Estás dentro De la película Porque la energía Pasa a través tuyo Es como que tú Dejas pasar Esa energía Y Y tú eres parte Del universo Eso también Y tú eres parte Y tú eres parte